Y si un día lo decide la vida, y si un día lo permite la vida, y si todo lo que pase está escrito, viviremos nuestro amor sin más gritos. Y si un día nos unimos por siempre, nuestras vidas cambiarían de repente, una flor te daría cada día, y tu vida ya sería la mía. Y si un día lo permite la vida, y si un día lo permite la vida, y si un día lo decide la vida, sería la vida la que ganaría la partida. Nacerían nuevas rosas hermosas, sonarían melodías preciosas, y la luna mostraría en su rostro, la alegría de un amor muy fogoso. Cambiarían los colores del cielo, los jardines cubrirían los suelos, y las nubes nuevamente serían, los motivos para más alegría. Y si un día nos unimos por siempre, nuestras vidas cambiarían de repente, una flor te daría cada día, y tu vida ya sería la mía. Y si un día lo permite la vida, y si un día lo permite la vida, y si un día lo decide la vida, sería la vida la que ganaría la partida. Nacerían nuevas rosas hermosas, sonarían melodías preciosas, y la luna mostraría en su rostro, la alegría de un amor muy fogoso. Cambiarían los colores del cielo, los jardines cubrirían los suelos, y las nubes nuevamente serían, los motivos para más alegría. Y si un día lo permite la vida, y si un día lo permite la vida, y si un día lo decide la vida, sería la vida la que ganaría la partida. Sería la vida la que ganaría la partida.